Comencé desde muy niñita, desde los 11 años que practico deporte y yo lo tomé como una forma de salir a un mundo diferente, pero simplemente un día comencé a mejorar en esto que era el atletismo, que era correr y fui seleccionada nacional, comencé a representar a Chile y aquí estoy, hoy día tengo 35 años y han sido más de 20 años en el nivel competitivo, intento hoy día aprovechar los últimos años que me quedan en un buen nivel y terminar mi carrera como deportista como yo quiero, de una forma digna y peleando por lo que me gusta. En mi caso yo creo que me ayuda mucho el tema mental, ser muy fuerte, siempre tener claro lo que quiero, ser realista con lo que quiero también y si me dicen que no puedo, yo sé que puedo. En este momento estoy corriendo aproximadamente entre 8 a 10 kilómetros diarios, estoy buscando mejorar primero mi acondicionamiento físico. Más que nada entrenar seis veces a la semana, alimentarme muy bien, comer las cosas que necesito, las frutas, las verduras, las vitaminas, nunca dejarlas de lado, sobre todo en este periodo que está muy frío, está el aire contaminado, hay que estar arrancando de los virus, así que intentamos cuidarnos de la mejor forma posible. No soy un atleta, no soy una persona que sufra de ansiedad, no soy una persona nerviosa, por ejemplo, antes de una competencia. Tengo, yo creo que me pongo lo normal en cuanto a nerviosismo, pero una vez que ya entro a la competencia, una vez que ya se dio la alargada, solamente pienso en lograr mi objetivo. No es nada fácil, no es una tarea fácil. Yo tengo cinco hijos, a lo mejor si tuviese uno o dos sería un poquitito más fácil. Trato de no atorarme, de no ahogarme con lo que me está sucediendo. Intento pedir ayuda en otras personas, mi marido, que es un gran apoyo. En mis hijas mayores, que son las que ya me entienden, entienden que la mamá de repente necesita un descanso, necesita recuperarse para volver a entrenar, o que necesita descansar porque el fin de semana tiene que competir. Entonces, son muchas las personas que están al lado de uno, que intentan entender lo que uno hace, pero no es fácil la tarea de mamá, deportista, entrenador, esposa, dueña de un club, que está intentando tirar hacia arriba. Entonces, es muy chalapega, pero es muy grato cuando te llega esa recompensa de lograr lo que tú quisiste. Me gusta decir que tengo 35 años, que tengo cinco hijos, que ya llevo más de 20 años como atleta. ¿Y por qué me gusta decirlo? Porque de repente el ser humano nos quejamos de no poder hacer algunas cosas. Yo vengo de una familia muy pobre, me crié en la pobreza, con un entorno que no era muy bueno, había mucha delincuencia. Y para mí el deporte, por eso digo, para mí el deporte fue un escape, fue salir de ahí. Y tengo vivencias muy fuertes desde niña, que son las cosas que me ayudaron a ser una gran deportista. Entonces, cuando yo escucho decir a alguien, es que no puedo, porque me pasó esto, no, yo creo que uno siempre puede. Y siempre trato de contar mi experiencia para eso, para motivar a los jóvenes, que ojalá ellos, el día de mañana, cuando yo ya no esté corriendo, pero sí pueda estar enseñando, sea una motivación para ellos. Y ellos lo recuerden así después. O sea, me recuerden como una gran deportista que tuvo el país, y como una persona que luchó. O sea, no tal vez como la gran deportista, sino como una persona que tuvo que luchar por lograr su objetivo y que no es imposible. O sea, nada es imposible.